Llamo a Rubio, chicos, mientras voy al baño A ver, creo que me está llamando mi dúo Hello Hello ¿Estás en el cielo? El señor no se para Escucho voces, veo la luz Voy, 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 estaba meando, voy Yo con la pizza no te la saques en stream Por fin podemos hablar lo de ayer, ¿eh? Que no terminamos de hablarlo, venga, empieza tú ¿Qué pasó? ¿Quieres hacerlo? Venga, va, dile ahora a la gente Voy a empezar, vale Viniste a mi casa, viniste a mi casa Y con dos huevos me besaste la boca ¿Por qué hiciste eso? Y esto no lo streameamos, ¿no? Por lo que sea, después del torneo Streameamos el torneo, pero eso no, ¿no? Claro, porque eso no da visitas Ah, vale ¿Has descansado bien? La verdad que... La verdad que con 20.000 pavos en el bolsillo así, ¿no? ¿Qué 20.000? ¿Si eran 5? Nos dice Stacks ayer 5 ladrillos, ¿eh? Ya sabéis lo que le gusta el dinero a Stacks Dice 5 ladrillos, ¿eh? Chavales, pa'l bolsillo Stacks, el cabrón, solo participó en el torneo Para abrir cajas, el puto luduópata, ¿eh? Dijo que si ganaba lo gastaban todo en cajas Escucha, ¿quieres intentemos ganar un arbusto con un arma? Los dos nerfeados ¿Qué tipo de nerfeo? ¿El hiper nerfeo? ¿El super nerfeo? No, 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 como no estamos jugándonos nada Podemos lutear lo que queramos hasta que encontremos un arbusto Pero en el momento en que encontremos un arbusto Tenemos que ir solo con un arma y un arbusto Y intentar ganar full rata, ¿vale? Yo lo voy a dar a Reddy, tú ya, lo que quieras A Reddy, yo de momento no veo nada, ¿eh? Pero hacemos esto, si quieres, luteamos un poquito O sea, jugamos normal hasta encontrar Hasta encontrarnos un arbusto, sí Hacemos la mítica Hijo de puta, ¿ya lo tienes? Me ha salido en el primer cofre Es que es muy raro Pues muy raro Vale, pues jugamos Me sale, chicos, en el primer cofre Y ayer me salió uno En la partida no me volvió a salir uno en todo el torneo Yo ayer me sentí súper mal Porque viniendo aquí me cargué A no sé cuántas leyendas En plan a Fernanfloo A Stacks A Mangel me lo cargué también Con mis manos Y a Lesby también se cargó a Mangel Fue terrible, tío Con DJ Mario vas a tomar medidas Porque le faltó el respeto a Juan Guarnizo Que yo lo vi ¿Cómo? Le dijo pedazo de muerto Ultimate Monstoles es mejor Eres un pedazo de muerto Juan Guarnizo Yo flipé, la verdad, con sus declaraciones Yo lo único que he visto de DJ Mario Es el copypaste que ha hecho No sé de dónde lo ha sacado No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, Rubius We got the bus Ok, pues full Vale, full rata Jugamos a Arbusto Y solo un arma, ¿no? Solo un arma y solo una utilidad Algo así, yo que sé Vale, me sirve ¿Qué crees? ¿Que es mejor rifle o escopeta? Yo creo que si vamos a jugar solo con un arma El rifle, tío Porque la escopeta es que no te va a valer No pillamos curas entonces No podemos llevar curas Sí, sí, o sea Una utilidad, un arma y una cura Yo lo voy a poner ya Vale, pues me lo pongo Fuck it Vale, llevo Ay, 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 ay El de Socavón me está mirando No jodas Está empezando a rebutear Déjalo a su rollo Hay que jugar la save, hay que jugar la save A ganar, a ganar No me lo puedo creer que no ha reanimado No me lo puedo No me lo puedo ¿No ha reanimado? Está volviendo, está volviendo Ah, vale Lo veo, lo veo Reanimando Lo veo, lo veo Tío, lo que me dio rabia de ayer Fue que Jordi, el niño p***o No pudo jugar ninguna partida, macho Deberíamos repetir el torneo por eso, ¿eh? Sí Pero para siguientes torneos Yo a Agustín no lo invitaría, por ejemplo Porque yo ya me quiero Yo no me enteré ¿Anpiter estaba en directo o no? Sí, lo que pasa es que está en la plataforma gambling Ah, que se ha ido Ah, es verdad Se fue a... A la plataforma naranja O sea, a verde, verde ¿A la naranja cuál es? No, la naranja es otra Me he confundido Se está andando como muy bien aquí delante O sea, me está encantando este punto Estamos hablando, pero... Estamos joyas, estamos joyas No te muevas, no te muevas Que te van a ver, te van a ver, te van a ver No, no, no me ven, tranquilo Que vienen, que vienen, que vienen Hostias Hostia, hay un coche ahí abajo, ¿eh? Cuidado Sí, sí, por eso, por eso, por eso Ahí, 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 ahí Cuidado, veo, veo Nada, está de paseo Está podando, está podando el césped Todo bien Otro con arbusto aquí a la izquierda Hostia, pero dos, dos, dos Son dos, son dos Ahí los p*** Hijos de p*** Solo pueden quedar dos arbustos, ¿eh? No me toques los cojones Ala, ala, ala Lo fuerte es que nadie se está dando cuenta de nosotros Esto es increíble Pelea interesante, ¿eh? Con el gancho para arriba Son buenos, ¿eh? Por el movimiento Son buenos, tienen muchas armas Hostia, es iba cargado, chaval Vale No, hay que esperar, hay que esperar un poquito En 20 segundos veremos si estamos bien Veo que te gustan marcar las cosas, ¿no? Estoy intentando marcar la mierda de esa legendaria que no sé qué coño es, tío Inténtalo tú, que a lo mejor tienes mejor ángulo No me pienso mover porque hay un tío mirándome Además, con el mando es súper... No, nos tenemos que meter en zona mierda, tío Vale, no pasa nada, pasa nada, estamos chill Vale, me voy acercando, ¿eh? Ay, Dios Yo me quedo quieto Si nos quitan el arbusto, tenemos permiso para pelear, ¿vale? Vale Vale, avanzamos Avanzamos a la zona Hostia, te pillo a tres grietas Llevo una de más, perdón Vale, eso es ilegal Vale Vale, vale Viene gente por la derecha Ni se te ocurra mover No, no, no te muevas No te muevas Me ha visto No puedes, ¿eh? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Hostia Estamos Gucci, estamos dentro de la zona Estamos muy bien, ¿eh? Estamos bien Si Dios nos quiere, nos pondrá la zona aquí también Top 10, ¿eh? Top 10 Historia, historia, historia Tiro la grieta, ¿vale? Úsala, usa Voy a dejar esta porque no puedo llevar otra Vale, vente Vale, venga, venga Ábla rápido, ¿eh? Vuela, 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 vuela Muy alto, muy alto Yo no llego ni de coña ahí Vale, intentamos subir a esta de alguna manera Ah, no me la he quitado, tío No Vale, yo lo que voy a jugar es full Full arbusto, pero natural Rápido, rápido, rápido Vale Vale, ¿a mí me ves? No, no No lo sé, la verdad Ahí se te ven un poquito los cuernos No, no se me ve, no se me ve, créeme En la euforia del top 10 no se me ve Vente, vente aquí Vamos a estar juntos No seas malo Aquí, aquí, aquí De puta madre Ahora no te mojas ni Buah, pero es muy gordo este arbusto ¿No? Creo que pase, ¿no? Sí, 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 que pasa Qué grave Yo voy a ver si encuentro algún emote Que me haga más chiquito Pero lo vas a hacer durante un momento Pero ya está O sea, luego No, no, no Por qué me si hago esto Claro Pero suena la banda sonora De puta pesca y antes de la vida Para eso, para eso Que estamos en zona, para eso Y ponte más, métete más, métete más Mierda, mierda No saques el arma Ven, ven, ven Vale, pues así Madre mía, guerra, guerra Vente arriba con el ganso Lo he craqueado bastante Le he hecho la del crack Sí, porque el drop, chicos, es el drop Entonces es totalmente legal Sobre todo si de arbusto ¿Lo quieres o lo pillo yo? Yo me lo quedo, dámelo o póntelo Píalo, píalo, píalo Me voy a quedar abajo como una rata Si hay otro arbusto en zona me meto Hay uno aquí, Gref Vale, le he disparado a un tío Me meto, me meto Aquí tienes una grieta, ¿no? Madre mía, está aquí delante en el fuerte Tirándonos misiles porque se cree que estamos en el fuerte, Rubius Vente, vamos Yo me creo que tengo arbusto Chavales, tengo complejo de arbusto en este momento No, no, no Hay que dispararle a este tío Hay que dispararle a este tío Grieta, grieta, ven, ven, ven Vente, 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 vente Me han quitado el arbusto Estaba jolla, estaba jolla Aquí, aquí, aquí Dios plan, Dios plan Tengo minis, tengo minis No, no, te están apuntando mucho Te están apuntando mucho desde ahí arriba ¡Mira un misil! ¡Mira un misil, Rubius! ¡Mira un misil! ¡Mira un misil! ¡Mira un misil! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy cubierto! ¡Estoy muerto! ¡No! Oye, top 3, no estaba ahí Me han atacado con un fusil de asalto con mira La culpa aquí ha sido mía Por la mierda del emote Que ha sonado como si fuera Vamos, voy a hacer un emote que me haga más pequeño Automáticamente Ha estado guay, ha estado guay Me gusta Controla tus palabras, crack Por ahí ya no paso Ese es el nuevo Rubius no seas malo Ayer terminé Una guerra de 5 años Que tenía con Windy Ya se ha abierto otra, cabrón Espero que la cerremos, solo se puede cerrar si la ganamos El ciclo se puede cerrar si conseguimos una victoria magistral Ay, ay, ay ¿Qué es esa moto? Hay muchos caris en mi barrio Ha pasado una moto pero Una C90 ¿Te acuerdas cuando me saludaste que yo estaba al balcón? Y saludaste porque estabas Corriendo al lado de mi casa Y te ignoré porque pensaba que eras un fan loco De hecho, dije ¡Rubius! Claro, cabrón, o sea, gritas eso a los cuatro vientos en mitad de la Andorra ¿Y qué piensas? Se metió para dentro de casa porque era lo típico de que había ido un chaval con su familia desde Sevilla Claro, no, pero no un chaval cualquiera O sea, vi a un señor sudando Que estaba sudando a lo lejos, gritando eso Y dije, este tío es un loco, este va a matar Me vestí, cerrí la ventana Y de repente me llega el audio de este señor Y me dice, oye, ¿qué era yo? Rubius estaba haciendo la fotosíntesis a las 12 de la mañana En el balcón No, no, cabrón, que yo me despierto como a las tres o algo así Sí, bueno, la verdad que no lo quería decir Mira lo primero que me ha salido No me jodas Vale, eso es el destino, eh Dios plan, Dios plan Estamos destinados a completar este reto Vale, entonces te sobra un mil Hay, hay, hay alguien Hay alguien, hay alguien Está al otro lado Creo que es un botazo Es un bot, pero vamos, el tamaño de mis tetas Espérate Vale, maravillosa jugada Dios Pasos, pasos Alguien pasos Alguien pasos Debe ser el otro bot, eh Sí Mátalo tú que me da miedo Es Alexby, tú, tílala skin de Alexby Es Alexby con el John Wick Vale Eh, tío, por favor, ¿dónde están los arbustos? Podrías encontrar ya uno, eh, tío Aquí tienes Vale, vale, pues nos lo ponemos ya Eh, solo faltaría Guay, gente aquí arriba, gente aquí arriba No son bots, no son bots Te lo prometo Vale, me lo pongo todavía No quiero que me destroce la vaina loca Acabo de reventar a un tío Uno muerto Vale, muerto Y el otro Me acaba de crackear, que flipa Me tomo un Me da el flipazo Ayúdame, vale Vale, muerto Vale, hay que ponérselo ya, eh Las normas específicas hay que ponérselo ya Hay que ponérselo ya, chicos Me han sacado la norma Vale, ¿tú crees que esto funciona? O sea, nadie respetaría que alguien fuera tan estúpido Como para estar aquí a vista de todo el mundo Vale, ¿pero vas a bailar en esta partida? Tiene que haber algún emote que te deje en plan Sin hacer ruido y tumbado, ¿sabes? Yo tengo este, pero no te lo quería decir Vale Vale, espérate Gof, ya está Suha, está suha de partida Suha YouTube The Best ¿Esto es coña? ¿Quién colgones se pone de nombre? Suha YouTube The Best Solo quedan 12, eh Y la zona es gigantesca todavía, cabrón 12-6-2 Todos con sus compañeros Vamos Dios plan Dios plan, Dios plan Vamos Rotamos rapidito, gente Rotamos rapidito Y un arbusto de esos ¿Pero no te ha pasado a veces que te pica el pito por dentro? ¿What? ¿Pero cómo? ¿Cómo de dentro? No por fuera, en plan que te rascas y se te pasas, sino por dentro O sea, pero que te tienes que descapullar ¿What? ¿Cómo? No, no, no No, dentro, dentro O sea, dentro nivel por donde sale el pis Sí, 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 dentro, dentro Eh... No Eso es infección, tienes que ir No, a mí tampoco, eh Es que lo he leído ahora en el chat Ah, vale, cállale No, yo tenía Esto no sé si contarlo Pero tenía unos amigos del colegio Que se metían espaguetis duros por el agujero ¡Ah! ¿Qué? Es horrible Mi mejor amigo me lo contó porque fue a su casa Y eran dos gemelos ¡Ay! 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 Vale, venga, vamos a ir rotando Que no me está gustando este temer De hecho, vamos a volar rápido Porque como hay alguien arriba Me voy a cabrear Sí, 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 nos van a joder Escúchame, yo creo que si nos quedamos aquí Agachados Al lado del árbol No nos va a pasar nada ¿Nos quedamos en todo el medio y nos late pela? Me la ultra mega pela ¡No! ¡Nos cae un drop! ¡Nos cae un drop! ¡Mierda! Tía, vale Tú quédate quieto, tú quédate quieto Tú ahí no estás bien Ese arbusto es sospecho, estás como al lado de un árbol Tienes que estar más en medio Vale, aquí Me planto aquí Plonk Ahí, perfecto Tú tranquilo ¿Dónde cae el drop? Que no lo veo Al lado, al lado, al lado En plan, hidrá al otro lado del árbol Ah, vale, vale Deza es mía, en mi nuca No te muevas ¡Está aquí, está aquí! ¡Va, venía por el drop! Yikes, yikes, yikes Yikes Me cago en la puta ¡Dios Dios mío! ¡Ah! ¡Me cago en la puta! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Vete, desgraciado, vete! ¡Vete, desgraciado, vete! ¡Se va! ¡No! ¡Le disparas a él! ¡Me va a dar a mí! ¡Ay! ¡Dios! ¡Dios! No te muevas, no te muevas Lo estás haciendo bien Se ha quedado aquí No te muevas todavía Se está currando la caseta Vale, ha usado Rift ¡Hostia, top 5 tú! ¡No me había dado cuenta! Si nos conseguimos A ver, hay gente en piso En lo que es el edificio Ya, pero a mí no me escuchan Si te hablo, ¿me entiendes? Ya, no sé Pero tienes que rolear Pasos, pasos, pasos Pasos, pasos, pasos Está literalmente detrás tuya Te está respirando la nuca, ¿vale? No muevas ni un centímetro Si me dispara Me doy la vuelta Y lo intento matarte Está apuntando, está apuntando Rift No te muevas, ¿vale? No te muevas Si él te dispara Yo me dispara a él Siete dispara y yo te dispara a él, ¿vale? ¡Conciente! Vale ¡Se va! Mira, mira, mira ¡Hostia, puta! ¡Puta división, cabrón! Nos metemos en zona top 4 Historia Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Aquí, tal cual me quedo Es que solo quedan esos dos, tío Es la putada Son los del búnker Y quedan dos Tendríamos que subir La cuesta esta que tenemos delante E ir por detrás de pisos O sea, es una locura Estás fumando ayahuasca Pero vale Ahora que están disparando al otro lado Hay que avanzar, ¿eh? Yo avanzaría ya Hay que cruzar, hay que cruzar Hay que cruzar Voy agachado Estamos joyas, estamos joyas Me van a ver, me van a ver Me van a ver Tranquilo Estoy aquí debajo Mira, mira donde estoy Mira donde estoy Vale, vale, estoy llegando Estoy llegando No sospechan nada No sospechan nada Con el gancho y podemos subir Les deteamos, ¿eh? O nos quedamos aquí abajo Si tuviéramos curas Tengo una fúgata Es legal ahora ¿Dónde está la hoguera? ¿Qué te parece el reto De que nosotros no podamos dispararle Si tenemos el arbusto? O sea, para poder disparar Alguien tiene que perder el arbusto Vale Solo uro Oye, ¿tú crees que llego aquí Arriba de un salto? No, pero ¿Qué haces? Ay, acabas de hacer mazo de ruido He trolleado, he trolleado la partida Pero tienes grappler, ¿no? ¿Tienes grappler o no? Sí, sí, sí Vale, subimos a la esquinita esta de aquí Cuando me digas, cuando me digas Ahora Ahora, ahora Vamos No vea nadie, no vea nadie Está ahí, está ahí No vea nadie 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 Uno muerto Mátalo a otro, matalo a otro Por favor, por Dios Está tocado Let's go Let's go Esta partida vale 10k, chavales Vale 10k, efectivamente Bueno, pues chicos Con esto se cierra el ciclo, ¿no? Lo que sería el arco este de pelea extrema Escuadrón, Rubius, Grefg Sí, ¿no? Yo creo que con esto Con Windy estaré cinco años Pero con nosotros va a ser solo un día Para el siguiente torneo lo volvemos a abrir Bueno, mi panita Pues un placer Cerrar este ciclo Igualmente, tío Esto por lo que sea No será tan viral, ¿no? En TikTok Esta victoria arbusto Trabajad un poquito Los que robáis el content Va A ver, es que tu copi pa' este es que es inoperable No se puede hacer nada Venga, un abrazo a ti A tu chavalesa A todo el mundo A ti Qué mal me cae Es que me cae muy, muy, muy mal, chicos Y qué le voy a hacer ¿Entendéis? Qué grande, Rubius Rubius ya me demostró mucho anoche Cuando yo lo escribí Y me dijo de hablarlo por Discord Eso ya creo que demuestra mucho de una persona Y además hoy Con el mensaje de echarnos unas partidas Ya simplemente creo que es brutal En el momento en el que más viral se estaba haciendo todo Los TikToks Twitter y tal Aquí estamos Jugando juntos Y ganando a Arbustín